¿Cómo están? Muy buenos días, es un placer acompañarlos como cada ocasión a través de Milenio Televisión. Vámonos ya con el reporte meteorológico. Durante las últimas horas, nubosidad dispersa, algunas precipitaciones sobre el noroeste del país por un sistema de baja presión que además genera rachas de viento fuerte. Este sistema se interna hacia la Unión Americana, pero las condiciones de viento aún prevalecen en estos puntos sobre el noroeste y algunas partes del norte. A esa escasa la nubosidad hacia el noreste, con un ambiente cálido, incluso caluroso, con temperaturas muy por encima de los 30, centro-sur del país, condiciones bastante estables. Si hablamos de Ciudad de México, hoy parcialmente soleado y muy seco, estaremos alcanzando 25, jueves 9 y 27 y viernes 10 y 27 los valores. Para Monterrey, 36, parcialmente soleado, brumoso, jueves y viernes, esperamos también temperaturas cálidas, sobre todo mañana, igual sobre los 35, 36, bastantito calor, aproveche si le gustan estas altas temperaturas durante lo que resta de la semana. El viernes cálido con hasta 30 grados. Hablemos de los detalles de Guadalajara, 27, parcialmente soleado y muy seco, jueves 28 y viernes hasta 30 grados. En las playas en el sur del país, con ausencia de nubosidad, Acapulco 30 grados, Huatulco 35, cielo totalmente soleado, Puebla 23, parcialmente soleado, muy seco, Toluca 19, igual con condiciones de cielo, parcialmente soleado, y hacia el noreste, parcialmente soleado de 32 a 35, los valores en gran parte de la región noreste del país. Este es el reporte, hay más información para usted, continúe con nosotros, que tengan un excelente día.